Que no te engañen, el mundo no va bien. Son robos, crisis y muertes, ¿qué es lo que quieres? Con amor, amistad y caricias sacaríamos unas buenas sonrisas. Sin esfuerzo no hay recompensa. Sin amor no hay tristeza. Pensando bien cuesta poco y recompensa mucho. Jordina Scampé, primer y suave.